Estoy tentado, pero sería demasiado pedante decir, decíamos ayer, decíamos ayer porque como algunos de los que están aquí se sabrán, de facto es un ciclo que continúa otro ciclo y que forma parte, digamos, de una manera de entender la historia del cine que está bien expresada, yo creo, en esa idea de la historia permanente del cine, algo que está en permanente cambio, en permanente mutación, que no es un ciclo que responde, ni en el caso anterior, y menos todavía en este, a esa idea de un canon cerrado, de ni las mejores, las 12, ni las anteriores eran las 12 mejores películas de la historia del cine, ni esta vez, que ustedes habrán dado cuenta que son 13, a mí me encanta el número 13, ya sé que mucha gente tiene problemas con el número 13, pero cuando pensé el segundo ciclo, dije, no, no, voy a aprovechar esta vez y que sean 13, además quería encajar, ya lo verán ustedes, las dos películas finales del ciclo, una detrás de otra, y necesitaba 13 películas. Antes de abordar el cineasta y la película que nos convoca para abrir esta segunda parte de esa historia permanente del cine, un par de reflexiones, un par de informaciones sobre todo. Como ustedes saben, en la página web de Tabacalera, y en concreto en la entrada de la Escuela de Cine, la ley de Queregeta, cada una de las películas va acompañada de dos documentos. El segundo es, como era el año pasado, una bibliografía muy básica, esencial, no pretende ser una bibliografía exhaustiva, sobre el cineasta y la película implicada, de tal manera que si alguien quiere por su cuenta, no estaría mal que lo hicieran, a los que a las películas les interesaran, dar una vuelta por lo que, desde otros puntos de vista, se ha pensado sobre las películas de las que yo voy a hablarles, puedan ustedes contrastar mi juicio, su propio juicio y el juicio, digamos, de la crítica, más o menos, establecida. Es, ya lo digo, una bibliografía esencial, no está todo, soy completamente consciente, pero sí creo que al menos están algunos textos básicos en todos los casos. Por el contrario, he cambiado el segundo tipo de texto que el año pasado incluía. Si los que frecuentaran esa página sabrían que el año pasado había una sinopsis de la película, en la que, más bien con bastante morosidad, quizás a veces demasiado, pero es un ejercicio consciente, por mi parte, contaba la película. ¿Por qué contaba la película? Porque me interesaba poner el acento en lo que llamaríamos la dimensión narrativa y de los acontecimientos que la película va mostrando, lo cual me liberaba luego, me dejaba libre para aquí abordar, digamos, otros territorios. Esta vez lo he cambiado, lo he cambiado por mi propia salud mental, no repetir otras trece sinopsis y simplemente les incluiré con cada una de las películas un texto que, si alguien quiere mirarlo antes, bien, pero tiene más bien o está pensado más que nada para guardar una cierta memoria de algunas de las cosas que vamos a decir aquí, hay otras de las que están en el texto que no dirá aquí y hay algunas que dirá aquí que no están en el texto. Es decir, no son, lo que yo les voy a contar ahora no repite exactamente los textos que van a tener ahí, pero sí les puede servir también para tener algunos elementos más de debate. Dicho esto, la mecánica básica de estas presentaciones es la misma. Todas las películas elegidas, todas, son autobiográficas, autobiográficas de Santos Zunzunegui, es decir, cuentan la biografía de Santos Zunzunegui, aunque no lo parezca, porque son todas películas, las del año pasado y estas también, que de una u otra manera han condicionado mi manera de ver el cine, mi manera de entenderlo, y diría más, mi manera de vivirlo, si quieren ustedes. Por eso sí quiero advertirles que así como las películas del año pasado, pese a que, insisto, no pretenden formar un canon y no pretenden ser en ningún momento las 12 mejores películas de la historia del cine, parecían reunirse, ustedes las miran globalmente y los que asistieron al ciclo, yo creo que esto lo tendrán bastante claro, había muchos grandes nombres y muchas grandes películas, por así decirlo, películas en que hay un cierto acuerdo en torno a la crítica para considerar las películas trascendentales, en la historia del cine. A veces las razones que me llevaban a mí a elegirlas no tienen que ver con esas razones que una cierta crítica elige, pero eso ya no es un problema. Por lo contrario, las de este año son películas más secretas, digamos, más secretas, no menos buenas, no menos interesantes, yo diría que algunas incluso, en algunos casos, películas del máximo nivel, o todas, yo creo, son grandes películas, películas, pero son películas que bien pertenecen a cineastas menos reputados, menos conocidos, menos abordados, menos exhibidos, bien pertenecen a ese campo de películas muy modestas en términos de producción, lo que en el cine de Hollywood llamó la serie B, películas a veces muy particulares, personales, singulares, algunas a géneros que no se habían tocado en la vez anterior, la siguiente película, por ejemplo, del ciclo Vampiresas 1930, se aborda el musical, es un solo ejemplo, pero bueno, una manera de entender el musical, como ya veremos en ese momento. Por tanto, es una invitación a ver una especie de, no diré la otra cara de la moneda, porque no es la otra cara de la moneda, pero sí a ver que la historia del cine a veces hay que verla de tal manera que las películas colocadas en el frente primero, eso que se llaman las grandes obras maestras, en las que hay una cierta unanimidad crítica, no oculten lo que hay detrás que muchas veces no solo no es menos interesante, sino que a veces lo es más, incluso, entre las películas que exhiben este año y yo no les diré cuál ahora, en este caso al final, hay alguna que sería de esas que yo no podría irme, no pienso hacerlo, a una isla desierta, tendría que llevar alguna de estas, pero no les diré ahora cuál de ellas. Por tanto, si quieren mirar la página web, van a encontrar esos dos tipos de información. Si vayamos ya, si quieren ustedes, si me permiten al cineasta y la película que nos convoca. El cineasta y la película. Frislang, un gran nombre de la historia del cine, con una importante carrera dilatada del que ahora les daré un par de pinceladas. Los espías, una de sus películas mudas. Durante mucho tiempo una película no especialmente considerada por la crítica como una de las grandes obras de Frislang, para poner las cartas directamente sobre la mesa, sostendré que es la... Si tuviera que elegir yo una sola película del periodo mudo de Frislang, es esta la que elegiría, por razones que luego intentaré explicarles. Una película oscurecida por el brillo de algunas películas como Metropolis, por ejemplo, el inmediatamente anterior, en su carrera, que han gozado de un predicamento crítico muy importante, a veces por razones discutibles, y que han dejado en la oscuridad una película como esta, la primera razón para elegirla era sacarla a la luz, sacar a la luz de los espías o espiones, que ustedes vais a saber cómo se pronuncia en alemán, espiones, en 1928, que, repito, para mí es la película aquí tan esencial del Lang, del Lang modo. Fritz Lang es un cineasta extraordinariamente importante por varias razones, sobre todo también porque la historia del cine es también la historia de la crítica del cine y Fritz Lang era uno de esos, o se convirtió en los años 50 a partir también de esa, ya hemos hablado de eso aquí en otras sesiones, de esa reevaluación emprendida por la cierta crítica francesa del cine norteamericano, del cine de los grandes estudios, del cine del otro lado del Atlántico, durante mucho tiempo despreciado por la crítica importante que veían en el cine, en el mejor de los casos, una especie de subcedáneo de la gran literatura, bueno, Calles de Cinéma, Préseins de Cinéma, en menor medida positiva, reivindicaban el cine americano como un cine no solo tan digno de consideración como el cine europeo, sino más. Lang es especialmente interesante porque Lang tiene una carrera europea y una carrera americana. Y la manera en que la crítica ha abordado esos dos periodos del desenvolvimiento como cineasta de Fritz Lang tiene bastante interés, yo creo, para nosotros. Tres periodos se pueden distinguir en la carrera de Fritz Lang. Un primer periodo alemán que dura desde 1919 en que dirige su primera película hasta 1933 en el que Lang rueda el testamento de Mabuse y ahora hay una de esas, saben ustedes que en Hollywood, si les gusta a John Ford, ya lo saben ustedes, en Hollywood, cuando los hechos se convierten en leyendas, imprime la leyenda. Y hay una leyenda que dice Fritz Lang era judío que cuando acaba de estrenar el testamento de Tormabuse, Josef Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, le convoca a su despacho para ofrecerle que dirija la cinematografía alemana nacionalsocialista. La leyenda cuenta que Lang dijo ya lo pensaré e inmediatamente cogió el tren para París, cogió el tren para el exilio, cogió el tren para el exilio que luego lo llevaría a Estados Unidos. 15 películas en Alemania en el primer periodo, una película en Francia, el interludio francés, una película que tampoco suele gozar en el canon de Lang de una atención especial. 20 años de carrera norteamericana con 22 películas, una película en el marco de los estudios de Hollywood. Un cambio fundamental de punto de vista, de manera de entender el cine al que Lang tendrá que adaptarse y pasar, dirían algunos, por un determinado aro. Aunque no sea un tema que tenga que ver o que afecte a Spione, porque es posterior, si Aguirre tiene curiosidad, debería ver la primera película que Alain rodea en Hollywood en el año 36. Es una película que se llama Furia, protagonizada por Spencer Tracy y Sylvia Sidney, dos de las, en ese momento, las grandes estrellas de la Metro Goldilmeyer, sobre un joven, o no tan joven, Spencer Tracy, acusado de un crimen que no ha cometido y linchado. Bueno, en esta película Lang hace una cosa que esto habría que verla con detalle. Es una película en la que Lang no volverá sobre este tema nunca, incluye en el interior de la película un pequeño, otra película, una película en la ficción de Furia, Lang introduce un documental en la historia, un documental filmado por unos camarógrafos de noticieros que filman el asalto de la multitud enloquecida a la cárcel donde está prisionero Spencer Tracy para darle a fuego y lincharle, que es el meollo de la historia. Y al final de la película, cuando esos personajes que han asaltado a la cárcel y parece han matado o han hecho morir en el incendio a Spencer Tracy, el fiscal que dirige la acusación presentará como prueba de cargo contra esos asaltantes de la prisión el documental que hemos visto filmar a esos camarógrafos en una escena anterior. Lo fascinante de ese pequeño documental, si digo esto para que vean atentamente, es curioso que uno lo puede ver ahora retroactivamente como una especie de declaración de intenciones de Frislang. Ese documental es obviamente un falso documental, es un falso documental, es un documental imposible, un documental que los puntos de vista que los camarógrafos adoptan no tienen nada que ver con el lugar donde lo hemos visto, filmaban en la película anterior, la nos han mostrado donde lo firman y es un inventario de las grandes figuras retóricas que maneja el nuevo cine al que Lanck se ha incorporado, el cine norteamericano. El racón en el eje, el plano contra plano, el cambio del plano en 180 grados, es decir, Lanck inventaría en ese pequeño momento todo lo que va a tener que hacer en el sistema, o sea, todo lo que el sistema de estudios va a condicionar su mirada a partir de ese momento. No deja de ser llamativo la conciencia de Lanck de que alguien que viene de Europa con absoluta libertad ahora sabe y lo dice explícitamente en furia que va a tener que pasar por unos mecanismos preconstituidos que no podrá obviar y que su adecuación o no o su futuro en el sistema depende en buena medida de su adecuación a ese sistema. No le fue tan mal 22 películas, 22 películas, pero también es verdad que durante un cierto tiempo la crítica más sesuda pensaba que el cine americano era desde el punto de vista de la carrera de Lanck un paso atrás con respecto a las grandes creaciones del cine mudo que el cine de Lanck realizado en los estudios de Hollywood era un cine en el cual el cineasta renunciaba a buena parte de sus capacidades creativas para pasar si quieren ustedes dicho con una expresión coloquial por el aro sin el cual su futuro estaba absolutamente hipotecado. Habrá un tercer periodo alemán, habrá un segundo periodo alemán solo de tres películas entre el año 56 y 59 quizás ese periodo final alemán esté una de las grandes obras maestras de Fislang el Tigre de Schnapur una película de aventuras como la que van a ver ustedes que es también de aventuras una película de aventuras filmada en la India una película absolutamente deslumbrante despojada una película de la sabiduría de un cineasta ha llegado a una cierta madurez como uno de los principios de estos ciclos que organizo para ustedes es no repetir en el interior un ciclo y de momento todavía ni siquiera un cineasta dos veces durante mucho tiempo me debatí si abrir con un espión o incluir el Tigre de Schnapur en la parte final digamos del ciclo al final me decidí por lo que van a ver ahora para ejemplificar por tanto ya tenganlo claro un acierto cine de Fislang Fislang es más cosas que espione todos los grandes cineastas son siempre más cosas que una sola película y algunos me acuerdo cuando hablamos el año pasado de Rossellini insistí mucho en el hecho de que Rossellini no existe hay varios Rossellinis distintos bueno pues en Lange de otra manera también lo hay también los hay aunque es verdad que se puede trazar una línea con más facilidad la crítica francesa los jóvenes turcos de Cahiers du Cinéma que luego van a ser el núcleo duro de la Nouvelle Vague saben ustedes cooptan o destacan en su revalorización del cine norteamericano contra el cine europeo el cine de papá que se hacía en Francia que ellos llamaban y el cine europeo sepultado bajo la literatura decían ellos a dos cineastas esenciales Howard Hawks y Alfred Hitchcock bueno pero muy cerca de estos dos está la figura de Frislang también desde el primer momento elegido como una de las piedras de toque de esta nueva revalorización del cine americano las películas denostadas hasta ese momento por la crítica europea y la crítica más intelectual norteamericana son por el contrario reevaluadas como auténticas obras maestras incluso con esos movimientos de péndulo a los que es difícil que los críticos podamos escapar la revalorización de la época americana lleva a un cierto desprecio de la época muda alemana bueno yo creo que ni lo uno ni lo otro no hace falta negar el cine mudo de Frislang para interesarse por su periodo americano no hace falta negar el periodo americano de Lange para interesarse por el mudo lo interesante lo interesante es ver las continuidades las diferencias el diálogo que se establece entre uno y otro las distintas circunstancias en las que se realizan y la manera en que el cineasta afronta en cada momento los retos que le plantea hacer una película en sistemas distintos esta película de Frislang Los espías 1928 ante última película muda al año siguiente rodará La mujer en la luna tampoco quizás una de sus mejores películas del periodo mudo con todo como un cineasta con Frislang decir no es una de sus mejores películas no es decir que la película sea mala es decir que hay muchas cosas hay muchas películas para elegir y quizás La mujer en la luna no sea una de las más elegibles en primera instancia viene después de 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 Espione en cierta medida Espione es un retorno a la película que le ha consagrado como cineasta que es una película del año 22 Doctor Mabuse una película también folletinesca de aventuras a través de un personaje que muchos críticos en su día vieron y también en el Javi de Espione que es un cierto remake de Mabuse de una manera que ahora insistiré en que tiene de particular un cierta manera de Lange de hablar indirectamente de la Alemania que en esos momentos está dominada en los años 20 por la crisis de la República de Weimar la depresión extrema y que cuando rueda espione comienza a emerger el nacionalsocialismo todavía que ya cuando haga el testamento de Mabuse en el 33 será el año en que Hitler gane las elecciones liquide la democracia burguesa y habrá el camino hacia la gota de Armerum que llegará no dentro de mil años como pensaban ellos sino afortunadamente solo apenas 12 años después la caída del régimen nacionalsocialista después de la segunda guerra mundial y en el año 59 Callez de Cinéma entrevista a Frislang que acaba de estrenar en París el Tigre de Schnapur acaba de estrenar esa película de la que se hablaba antes y le preguntan por un libro extraordinariamente influyente que además se apoya en estas películas de Lange en su discurso los que conozcan un poco la bibliografía cinematográfica sobre el cine alemán anterior a la segunda guerra mundial sabrán que hay dos libros clásicos y fundamentales uno aparece en 1947 publicado en Estados Unidos por un crítico también alemán exiliado también como Frislang ha cruzado el Atlántico huyendo de la bestia parda del nacionalsocialismo que es Sigrid Krakauer y Sigrid Krakauer publica un libro que se llama De Caligaria Hitler ya vende una historia psicológica del cine alemán esto de la historia psicológica es preocupante y en este texto de manera muy rápida en uno de sus capítulos dedicados al cine de Frislang Krakauer sostiene que lo que hace Lange en Mabuse y si quieren de alguna manera menos en Espione no le gusta Espione Espione no le gusta a Krakauer no tiene muy buen gusto cinematográfico Krakauer una persona muy inteligente pero gusto cinematográfico no tenía demasiado bueno Lange lo que nos pinta en Mabuse es la figura del tirano contemporáneo claro retroactivamente Krakauer está pensando en Mabuse como una prefiguración de Hitler como una prefiguración de Hitler dice Mabuse es una especie de enciclopedia del horror cito literalmente y los escenarios extremadamente artificiales salas de juego o clubes de alterne muy sofisticados de Alemania son de alguna manera una forma de presentar digamos algunos de los rasgos que luego el nacionalsocialismo va a poner sobre la mesa y le preguntan a Lange ¿qué piensa usted de esta idea de Sikfri Krakauer? dice es una gilipollada dice contesta literalmente es una idiotez eso que dice Krakauer jamás mi película no tiene nada que ver con eso mi película no tiene nada que ver con eso podemos pensar es interesante hasta qué punto el cineasta ¿qué está diciendo Lange aquí? está diciendo aquí que cuidado con las lecturas retroactivas cuidado con la proyección desde una visión sociopsicológica sobre una película hecha en un contexto distinto cuando todavía no era evidente para nadie que el nacionalsocialismo iba a tener la repercusión que luego todos sabemos es curioso la dureza con la que Lange lo dice y la franqueza es una tontería directamente el libro de Krakauer es un libro respetadísimo reputadísimo bueno la opinión del cineasta sobre ese libro es la que es la que es y cuando Krakauer habla de espione que tiene espione en cierta manera una especie de reescritura avanzada diría yo de Mabuse dice bueno la figura de un espía de un master de una mente criminal de una mente criminal que se sitúa a la altura de la a la altura de la ley pero dice la película dice Krakauer ustedes juzgarán dice está realizada lo que llama él un estilo pomposo la verdad es que me resulta difícil después de haber visto ayer otra vez espione pensar en que podía pensar Krakauer cuando decía estilo pomposo y dice es una película un virtuosismo separado del significado lo que quiere decir básicamente es que en Mabuse era más evidente digamos la dimensión sociopolítica es una película a la que podíamos añadir y que en espione por el contrario una cierta ligereza en el tratamiento de las peripecias de esa historia de espías un poco rocambolesca folletinesca abiertamente como también lo es Mabuse no permite al crítico digamos hacer una lectura tan política como había hecho él a la hora de abordar la otra pero dice una cosa que me parece extraordinariamente interesante aunque no le saca partido pero para mí es una definición lo dice negativamente yo creo que es una estupenda definición de la película dice Hagi que es como se llama el personaje la mente criminal que es el equivalente del Mabuse en el doctor Mabuse dice es un Mabuse dedicado dice actividades sin significado actividades sin significado bueno ya verán ustedes si son actividades sin significado o no porque ustedes saben eso que decía Bertolt Brecht Hagi es un banquero Hagi es un banquero tiene un banco la banca Hagi es un gran banquero pero ese gran banquero tiene no solo una tiene otras varias personalidades en cualquier caso hace negocios mata a gente corrompe a otra es decir Lange nos muestra Lange y Thea Von Harbour habría que decir algo ahora que está de moda tanto recuperar a personajes femeninos recuperar a la guionista de 15 de las películas mudas de de Fisla a Thea Von Harbour trabajo espléndido digamos como guionista Thea Von Harbour tiene mala mala fama no parece que esté demostrado de todo sus querencias hacia el nacionalsocialismo bueno ya saben ustedes que la historia del cine a veces está atravesada también por estas cosas a veces sin demasiadas matizaciones pero actividades sin significado si lo que Lange muestra aquí con toda crudeza es eso que Bertolt Brecht decía en la ópera de cuatro centavos en la ópera de cuatro centavos cito literalmente la frase en un momento Maki el Navaja Maki el Navaja dice que es un palanquetazo a un banco comparado con la fundación de un banco que es lo que tiene realmente delito atracar un banco o fundarlo bueno pues Huggies exactamente eso Huggies exactamente alguien que se mueve en dos planos en el plano de la banca formal organizada pero que tiene una vida secreta que le permite llegar a donde no llega a través de si eso es estar vacío de significado que venga Caracagüe y lo vea o que vea atentamente la película por tanto esto es una advertencia también a lecturas a veces demasiado rápidas el segundo libro sobre el cine alemán de los años anteriores a la segunda guerra mundial el libro de Lotte Eisner el famoso libro de Lotte Eisner llamado la pantalla diabólica hay un capítulo dedicado a Frislang en ese libro que se publica en el año 52 en Francia Lotte Eisner es alemana pero vivía se exilió a Francia en la época nacional socialista ya se quedó a vivir en Francia y trabajó con Henri Langlois en la Cinemateca Francesa muchos años hasta su muerte pero dice bueno que lo más interesante de la época muda de Lange una parte interesante de la época muda es lo que ella llama las evocaciones de Feyad Louis Feyad el cineasta francés el gran autor de seriales en muchas partes fantomas los vampiros etcétera películas por partes de las cuales Mabuse y Espione son reducciones en tamaño por así decirlo pero manteniendo todos los criterios son como series si no fuera una palabra que no me gustaría volver a pronunciar como series televisivas como series televisivas en el caso de Lange estadounidamente concentradas en temas mientras que en Feyad por lo contrario eso se desarrolla y dice y Lotte Eisner sí que ve muy claramente algo que es donde está el ejemplo literario en el que se inspiran C.A. Bonharbo y el propio Friesland que es en Edgar Wallace Edgar Wallace es muy probable que sobre todo a los más jóvenes no les suene nada en mi época se leía todavía leíamos a Edgar Wallace los jóvenes adolescentes un actor de novelas policíacas inglesa muy basadas en intrigas muy rocambolescas etcétera y sin duda el modelo de Mabuse y el modelo desde el punto de vista narrativo está en Edgar Wallace es decir Lotte Eisner ve bien esa idea pero no puede menos que manifestarse su decepción por espión y que le parece una película menor dice demasiados trazos psicológicos bueno ya verán ustedes que es exactamente lo contrario la película a veces es sorprendente que lo que el crítico ve o no ve en las películas si algo no hay en la película son psicología en los personajes son tipos claramente marcados claramente marcados y no hay un intento de profundizar en la psicología individual como será uno de los elementos clásicos lo que le interesa más lang son prototipos figuras muy marcadas con dos pinceladas eso la mente criminal el policía honesto el embajador japonés fidelísimo a su emperador pero que tiene un desliz amoroso y eso le llevará a hacerse un seppuku y una escena fantástica en la en la película es decir lang trabaja todo lo contrario y te abonjaros no trabajan con psicologías individuales trabajan con tipos en todo caso podemos levantar una tipología de figuras y dice también dice bueno ya dice esto ahora le costaría una denuncia ante los tribunales dice Lotte Eisner dice esto es tiene toda la pinta de ser influencia de Thea Von Harburg no sé no aporta ningún dato para y uno puede comparar Thea Von Harburg filma también otros filma 15 películas con Fislang y habría que ver realmente en qué se diferencian y en qué no bueno y luego dice algo que también yo vamos ayer veía la película y decía pero es una película en la que la acción está muy ralentizada bueno para no incurrir en leso delito de spoiler me encanta hacer spoilers se lo adelanto se lo adelanto le remitiré a la primera escena de arranque para que vean ustedes lo que es el ralentizamiento de la acción más bien exactamente lo contrario o sea lo fascinante de Spione es que Spione maneja dos velocidades distintas en la en el en el relato tomaré prestado las expresiones al crítico que mejor ha sabido leer Spione y la lectura realmente fundamental de la de la película que es Noel Burge en un texto sobre el Lange de la época muda Noel Burge dedica una parte importante a Spione que él considera yo creo que con toda justicia probablemente la película fundamental de esa época y distingue dos velocidades en la película en la película dice lo que llama la poesía pirotécnica la escena de arranque la escena de arranque es pura poesía pirotécnica una acción compleja que sucede a toda velocidad en varios sitios mezclando cosas hasta desembocar en un primer plano que lo cierra y en un intertítulo que lo cierra en apenas tres o cuatro minutos buena parte de las escenas la película contiene varias de estas la escena del descarrilamiento del tren el asalto final al banco de Hagi porque Hagi tiene el negocio lo tiene tiene un negocio cara al público pero en el mismo edificio tiene el negocio el negocio digamos gansteril por así decirlo no hay distancia entre el banco y el gansterismo es casi brechtiano Brecht y Lange no se conocerán hasta el año 45 en Hollywood exiliados los dos cuando Brecht escriba un guión para una película de Fritz Lang por lo tanto en la velocidad de eso que llama Burge la poesía pirotécnica pero luego también la velocidad en este caso lenta morosa hay una secuencia de 40 segundos deslumbrante la brevedad en el tiempo no quiere decir que la secuencia no sea rápida es una secuencia sucede en dos horas en esos 40 segundos apenas ya lo verán ustedes lo que llama Manuel Burge también la poesía del tiempo perezoso la expresión es una es estupenda dos escenas van a poder ver les pongo hay más pero dos para que el romance entre Sonja esta antigua rusa exiliada del paraíso comunista a este país supone que es Alemania pero nunca se dice explícitamente donde sucede la acción esto también es interesante y el agente 326 que es como se le llama en la película encarnado por Willy Fritz por uno de los actores habituales de de Fritz Lang que es digamos el bueno si quieren ustedes el policía honrado honesto no carente de humor en sus acciones verán ustedes la estupenda manera en que el agnos presenta al personaje la primera vez que entramos en contacto con el agente 326 luego tendrá nombre propio pero mucho más bonito agente 326 que cualquier otro que cualquier otro hombre el romance entre esta rusa que trabaja a las órdenes de esa mente criminal que es Hagi encarnado por el mismo actor que hizo Mabuse Rudolf Klein en Rogue con lo cual es fácil transponer una cosa en la otra ese romance sobre todo una escena de 40 segundos es un momento digamos decisivo en el cual la película parece detenerse y de hecho se detiene el plano que abre y cierra los personajes están en la misma posición han pasado dos horas han pasado dos horas ya verán que belleza de escena o otra no menos hermosa el romance otro romance también en este caso desgraciado el de Sonja y el agente 326 sale bien el contrapunto el romance desgraciado entre el embajador japonés que manda unos documentos secretos que son robados por Hagi para crear un conflicto internacional Donald Trump tuitea Hagi roba documentos secretos para hacerlos públicos y mover y también dar la vuelta al mundo y en el fondo acabar dominándolo el romance entre este embajador japonés Matsumoto y una joven agente de Hagi que se encarga de seducirlo llamada Kitty ya verán ustedes es una bueno de los momentos digamos más brillantes de la de la película por tanto bueno yo creo que yo si tuviera que elegir de hecho elegido si tuviera que elegir una película muda de la carrera de la no tendría ninguna duda esa película se espione es Mabuse pasado eliminando desde mi punto de vista los errores cometidos en Metrópolis a Lange no le gustaba mucho a Lange tenía muy buen gusto no le gusta Metrópolis por eso es su película preferida no es su tiene claro que no es ni de lejos su mejor película y que toda esa historia esa especie de acuerdo entre el capital y el trabajo no deja de ser un poco ridícula y que la película no es ni de lejos la más interesante de las suyas no deja de ser o mejor dicho es significativo o muy significativo que la secuencia de cuatro películas que Lange rueda entre el año 22 y el 28 el 28 rueda las dos partes de Mabuse el 23 24 rueda las dos partes también con dos partes de los nivelungos la adaptación de la leyenda famosa nórdica en torno a Siegfried o Brunilda etc lo que luego Wagner llevará a su tetralogía musical de otra manera en el 26 Metropolis y en el 28 Espione Espione es verdad eso sí que un retorno a Mabuse pero no sería como es si Lange no hubiera rodado los nivelungos los nivelungos son una película totalmente llena de elementos distintos a otras películas de Lange una película geométrica extraordinariamente cuidada con una ornamentación visual muy seleccionada que tiende hacia una cierta abstracción visual y yo estoy convencido de que si Lange no hubiera hecho los nivelungos Espione no sería ese Mabuse estilizado que es es decir es un Mabuse al que de alguna manera le ha quitado Ganga Ganga elementos sobrantes y ha dejado si me permiten transponer los que les guste el cómic les sonará Espione es una película de línea clara de línea clara Mabuse por el contrario es otro tipo de dibujo si quieren ustedes si es que vale la comparación pero a veces ponerse en otro arte distinto y compararlo con el cine yo creo que viene bien Lange decía y eso se lo decía también en esa misma entrevista en la que denosta a Caracauer por su lectura que sin embargo sus películas sí que estaban siempre basadas en acciones en asuntos del mundo del mundo real y que de hecho la historia de este personaje de Hagi de esta mente criminal que intenta digamos controlar la política europea a través de todo un conjunto de prácticas ilegales que es también un maestro del disfraz una cosa fascinante en Hagi es que varios Hagi verán ustedes el Hagi final el Hagi final es una idea realmente estupenda que esta sí que no se la adelanto para después de dos horas y dos horas de cuarenta minutos que yo creo que dura la copia que van a ver la más completa yo creo que que hay la evolución de Hagi de la misma manera que parece lisiado pero no lo está bueno es un personaje multiforme que cambia de apariencias desde el punto de vista es muy cinematográfica la idea también bueno basada repito en una historia sucedida en Inglaterra unos años antes en la cual el Scott Landyard había desactivado una célula de espías rusos soviéticos en el régimen Lenin ruso ya hay que hablar en términos de soviético y esa historia es la que le inspira digamos a Thea Von Harbour y a Lange lo que van a ver ustedes en espione verán también si conocen algo de la iconografía se han visto por ejemplo algunos de los películas documentales de Ziga Bertov no deja de ser curioso que la guardia pretoriana de Hagi sus matones vistan con esos chaquetas de cuero que popularizaría Trotsky y digamos la la una parte del del ejército del ejército rojo es decir la película toma elementos de muchas partes de muchos sitios para integrarlos en un diseño visual realmente estupendo y el propio Lange dice pero aquí yo no estaría muy de acuerdo que Hagi está directamente inspirado en Trotsky es decir que incluso la elección del actor tiene que ver con que quería de alguna manera que pensáramos en alguien como León Trotsky cuando bueno yo no creo que Rudolf Robert rojo que se parezca nada físicamente a Trotsky en cualquier caso no es nada no es nada importante pero sí que hay curioso en una película que también habla de la Rusia anterior a la toma del poder por los gocheviques el personaje de Sonja viene ha huido de la Rusia zarista perseguida por la grana por la policía política del zar que ha matado a su familia ya verán que tiene su casa llena de iconos y de elementos decorativos digamos de la iba a decir de la Rusia antigua pero también de la Rusia actual entonces ha vuelto digamos a Rusia ahora en ese mismo número de calles de cinema que les comentaba antes ese número en el cual Lange trataba de la manera que ya les he comentado a Sigfrid Krakauer o a la lectura que Krakauer hacía de su cine Michel Mourlet un crítico francés dice algo que yo creo define estupendamente bien lo que van a ver ustedes dice habla en general del cine de Lange yo creo que es verdad que se aplica a todo el cine de Lange pero creo que viene casi como anillo al dedo para espiones la parte esa estilización de la película ese mabuse pasado por los nivelungos digamos filtrado a través de los nivelungos dice Michel Mourlet el cine de Lange presenta lo que llama el dominio constante de las formas mediante una arquitectura cuyas partes se responden y provocan es decir bueno muchos críticos han hablado pues en la dimensión arquitectónica del cine de Lange esas partes que se responden y se provocan recuerden lo que comentaba antes la poesía del tiempo perezoso y la poesía pirotécnica se responden y se provocan a la vez son dos maneras distintas la manera de encajar piezas es uno de los elementos fantásticos Mourlet va a un límite donde yo no sé si la acompañaría pero la idea es interesante y compara nada más y nada menos la obra de Frislang con la obra de Stéphane Malarmé la del poeta parece un poco probablemente un gesto demasiado apoyado pero se entiende lo que quiere decir porque inmediatamente lo explica fíjense la puesta en escena una puesta en escena que bascula en la ausencia hacia la ausencia de la puesta en escena a veces la crítica francesa le encanta redondear con frases de este tipo la reflexión pero da que pensar da que pensar yo más modestamente esta idea con Malarmé al fondo lo retrataría a ese mabuse pasado por los nivelungos digamos esa estilización esa depuración esa eliminación de la ganga hasta que punto tanto como Malarmé la idea desnuda a una literatura ya prácticamente impuribus no creo salvo quizás pero no podemos verlo todo el tigre de Snapur quizás sea el momento en que más las cesis visual de Langma se acerque a ese tema una cosa aparentemente nimia pero no me me he dado cuenta preparando esta esta intervención la carrera de Lang dura 40 años 1919 1959 40 años bueno la carrera importante y dilatada hoy en día hay cineastas como Jean-Luc Godard por citar un cineasta que al que le gusta mucho Frislang incluso le ofreció el papel de Frislang Frislang haciendo de Frislang en una de sus películas El desprecio entonces ahora hemos visto a Frislang dirigiendo La odisea dirigiendo una puesta en la escena de La odisea con Jean-Luc Godard de ayudante con Jean-Luc Godard y moviéndose digamos en el mundo del cine de Godard alguien como Godard la carrera de Godard ya supera los 60 años 1959 estamos en 1919 háganos tus cuentas hoy en es decir esto y el número de películas es muy superior a las que hacían digamos los cineastas clásicos esto tiene que ver sin duda con dos cosas con que la vida de todos las personas que habitan diré seré prudente en los países del capitalismo avanzado se ha alargado y por tanto ha permitido prolongar las carreras en el cine europeo no funciona de manera tan rígida como en Estados Unidos el tema de los seguros que acompañan ningún cineasta puede rodar una película si no hay una compañía de seguros que garantice el que el tiempo contratado por la compañía lo va a poder cubrir exactamente hasta el final porque si no muchos cineastas los grandes cineastas de Hollywood casi todos acabaron su carrera con películas por hacer que no pudieron hacer porque no había ninguna compañía de seguros que les firmara el contrato que les permitía ponerse detrás de la cámara esas cosas están cambiando pero es interesante pensar hoy en día los cineastas hacen muchas más películas que las que antes hacían los cineastas clásicos algunos hicieron muchísimas pero bueno no sé si esto tiene algo que ver también con la calidad del cine que se hace si tiene esta multiplicación permanente de películas es un elemento que simplemente me llama la atención y quisiera bueno ponerlo sobre la mesa por tanto un banquero van a ver ustedes a un un banquero espía manipulador que intenta digamos dominar el mundo lo que no puede dominarlo a través de la banca tiene su tras tienda que lo mueve un personaje esto también es interesante estaba también en Mabuse pero aquí está todavía más desarrollado de identidades múltiples la manera en que Hagi se presenta aún varía de manera la gran operación digamos de de Lange a mí es una noción que siempre me ha gustado mucho que quizás no se puede aplicar a todos los cineastas pero que en algunos la operación de bricolaje Lange trabaja con materiales tomados de varios sitios distintos del folletín del melodrama en términos narrativos visualmente su propio cine mezcla dos películas suyas de una manera muy particular para conseguir un tercer modelo que es el de los espías bueno a veces incluso la película contiene pequeñas disgresiones o no tan pequeñas que recuerdan a otros cineastas o al mundo de otros cineastas ¿en qué estoy pensando? estoy pensando en una historia que ustedes verán la historia de un oficial del ejército no se sabe muy bien también austrohúngaro quizás concebido bajo el modelo que Eric von Stroheim ha construido lo que pudo hacer en Estados Unidos en películas como la reina Kelly en películas como maridos ciegos etcétera el oficial del ejército de Francisco José en Austria o de la Alemania de Bismarck etcétera y en un momento determinado Lange introduce la línea general esa pequeña disgresión que es una especie casi de cortometraje que termina cuando ese personaje es descubierto por sus propios jefes como alguien que vende los secretos de su país aquí todo el mundo lo vende todo en la película todo el mundo pone a la venta todo el folletín claro la película es un gran folletín eso que he comentado antes el look de los sicarios tomado ¿de dónde? pues de una cierta iconografía del ejército rojo una cierta iconografía del ejército rojo mezclas muy diversas y muy distintas tratadas todas yo diría muy bien uniformadas muy bien compaginadas muy bien organizadas como casi todo sucede dos veces en esta película hay muchas cosas que suceden dos veces pero solo dejo a ustedes que las descubran me referiré a una de ellas hay dos suicidios en la película dos uno ya lo comentaba antes ese embajador japonés al que le roban los documentos por enamorarse obviamente de una joven con la que no debería haberse mezclado nunca la que ha recogido literalmente de la calle literalmente de la calle en mitad de una escena maravillosa de la tormenta y se la lleva a casa y luego el final del propio Hagi de esa mente criminal cuando finalmente es descubierto quién es realmente Hagi nosotros ya lo sabemos desde la primera escena la primera escena se cierra con un yo soy yo primer plano de Hagi y un intertítulo que dice yo y vemos pero los personajes la policía no lo sabe investiga investiga porque Hagi cambia de cara y al final adoptará el último papel de su vida será el papel de un clon de un payaso un payaso y spoiler la película terminará con el suicidio de Hagi disfrazado de payaso en escena pero ¿por qué les cuento esto? les cuento esto para que entiendan la dimensión metacinematográfica del gesto el último letrero dice telón se baja el telón ha comenzado con un yo enfático la película y termina con una bajada de telón gesto también metacinematográfico que anuncia a ese cineasta que cuando cruce el Atlántico lo primero que hará es explicarle al espectador que él sabe lo que está haciendo sabe lo que está haciendo y sabe cuáles son las claves a través de las cuales el cine de Hollywood se dirige a la conquista del imaginario del espectador cuáles son los mecanismos retóricos que forman digamos eso que llamamos nosotros sin saber muchas veces lo que decimos el lenguaje clásico que no es exactamente el de espione sino el de furia y el de todo el cine americano que vendrá resumiendo no hay por qué elegir ni el Lange del primer periodo alemán versus el Lange americano ni todavía menos el Lange final del Tigre de Schnapur lo interesante es entender la evolución del cineasta la manera en que la obra se despliega a veces en sus propias contradicciones si quieren ustedes el periodo americano es un periodo muy complejo en el que el sistema de estudios saben ustedes la famosa frase de André Basen cuando decía en Hollywood el único genio es el sistema no está permitida la genialidad algunos cineastas lo supieron en carne propia lo supo Erick von Stroheim en el mudo y lo supo como no Orson Welles en el sonoro una película hizo dos pero bueno de hecho perfecto Kane todo lo demás es Lange en cambio en Furia dices ya sé lo que tengo que hacer mire he entendido el mensaje he entendido eso que quieren ustedes que hagan y lo voy a hacer lo cual no quita ni un más minio ápice de interés y valor a su cine americano bien tomen ustedes por tanto espione como una especie de alusión a ese cineasta que llamamos Frisch Lang sin duda uno de los cineastas fundamentales sobre el que también pero eso ha pasado como casi todos se han acumulado versiones visiones distintas a lo largo del tiempo afortunadamente la crítica evoluciona modifica su punto de vista reevalúa o devalúa a los cineastas no hace falta que los recuerde porque ya se lo he dicho alguna vez a los que han estado en el curso anterior que la historia se escribe siempre retroactivamente siempre retroactivamente y evaluamos el pasado desde el presente y son precisamente las tendencias aquellas que ahora nos interesan aquellas que nos hacen mirar hacia atrás y descubrir aquello que no habíamos podido ver o que los que estaban en directo asistiendo al acontecimiento no podían ver como explica Artur Danto dice nadie dice cuando yo digo Miguel Cervantes Miguel de Cervantes sobre todo el Quijote nació en 1550 probablemente no es el año que nació Cervantes no me acuerdo del año que nació Cervantes dice nadie en 1950 podía saber quién era Miguel de Cervantes ¿por qué? porque estaba por hacerse Miguel de Cervantes solo existe cuando escribe el Quijote entonces nos interesa su fecha de nacimiento bueno pues en la historia del cine pasa lo mismo ¿por qué? porque hemos revaluado recientemente a determinados cineastas del pasado porque es evidente que algunos cineastas actuales nos han hecho mirar hacia atrás y encontrar en esos cineastas el eco de aquello que entonces no nos interesó o que no supimos ver y que estos cineastas traen a la luz de alguna manera esta historia permanente del cine juega con esa idea volver a poner a la luz desde otro o a cineastas conocidos intentando darle otro punto de vista o a algunos cineastas y algunos verán ustedes en este en estas trece películas no tan no tan conocidas y en eso estamos y seguiremos durante trece sesiones bien creo que me ha pasado un poquito del tiempo pero les diré lo mismo que les decía después de las sesiones anteriores espero que la película les guste tanto como me gusta a mí eso sería eso sería lo lo interesante bien les dejo con Frislange y con los espías los espías y les dejo y los espías los espías los espías